Bienvenidos hermanos a una nueva edición de Hoy la Iglesia, el programa que te acerca a la vida de nuestra diócesis, contada la voz de sus propios protagonistas. En la próxima media hora visitaremos la Parroquia del Valle, la Parroquia Inmaculada, también daremos un pantallazo por la renovación carismática y tendremos una entrevista con Cáritas Diosesana. Quédate con nosotros, acompáñanos. Cáritas Diosesana tuvo su primer encuentro de formación para agentes de pastoral. El mismo se realizó en la Casa de Encuentro Emaús. Asistieron más de 60 personas de toda la diócesis. Dialogamos con el Padre Daniel Petelín y María Isabel, quien nos cuenta de qué se trató el encuentro. Hola, buenos días. Acá estamos reunidos la gente de Cáritas en la Casa de Encuentro Emaús. Estamos realizando el primer encuentro de formación de este año. Están presentes todas las parroquias de la diócesis con sus representantes, alrededor de 60 personas. Estamos aquí desarrollando nuestro lema que es, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Este pedido que hace el Señor de que sea hoy la decisión de ir a trabajar a la viña, desde el lugar que nos toca, esto de ayudar a nuestro hermano, involucrarnos. Sí, en este encuentro Diosesano de Cáritas, lo que nosotros queremos es justamente ayudar a comprometerse cada vez más a las personas que ya están trabajando en los equipos parroquiales de Cáritas. Entonces, este encuentro lo hemos organizado de la siguiente manera, la primera parte o la primera tarde, para un mayor crecimiento en la vida espiritual de cada uno, a través de una reflexión, de una representación teatral. Y sobre todo, ya que estamos viviendo este tiempo de Pascua, reflexionando en torno a los peregrinos de Emaús, cómo la vida del cristiano, a través del encuentro personal con el Señor, a través de su palabra y de la Eucaristía, uno sale fortalecido como para poder volver al lugar donde estaba, seguir trabajando con su grupo, entusiasmar y contagiar la alegría, pero siempre desde esta vivencia espiritual. Bueno, nosotros somos de Cáritas Juvenil, de la Perroquia San José, de la Ciudad de San José, yo me llamo Catalina, y bueno, estamos comenzando recién este año con Cáritas Juvenil como grupo ya consolidado, y tenemos como proyecto trabajar específicamente en un barrio que está a las afueras de nuestra ciudad, que por ahí se encuentra un poco aislado, y que al no tener una capilla, por ahí está como dejado de lado, digamos, por la iglesia en general. Y justo en ese barrio se encuentra una gruta que se llama Anacidad de Luján, y que bueno, como patrona de Cáritas, también es una buena señal de que el barrio se está comprometiendo a trabajar para poder construir una capilla, y también se atrecen reconocidos y con una identidad dentro de la iglesia. Y como grupo tenemos proyecto trabajar, no solo espiritualmente, sino también materialmente, primero conociendo las necesidades de ese barrio, y acompañándolos, porque bueno, hay muchas necesidades, y creemos que como jóvenes podemos colaborar, en nuestra ciudad ya hay Cáritas, pero un ropero, y bueno, nuestra idea es salir al encuentro de esas personas, y también contagiar a otros jóvenes de ese barrio, para que también colaboren. La renovación carismática tuvo su retiro anual de servidores. Asistieron más de 80 personas de la diócesis en el Seminario San José de Villa Zorraquín. El tema que se trató fueron los carismas. Te invitamos a ver la siguiente nota. Bueno, es una bendita corriente de gracia, que es el Espíritu Santo que actúa en todos nosotros, ¿no es cierto? La renovación carismática es una corriente que realmente el Espíritu Santo nos mueve a cada uno de nosotros, los seres humanos, ¿no? Estuvo ya desde la creación, pero ahora estamos recordando los 50 años cuando ese pentecostés, un grupo de jóvenes pidió para que venga el Espíritu Santo. Es lo que nos mueve a cada uno de nosotros como cristianos, dentro de nuestra Iglesia Católica. Esto es un retiro anual de servidores, lo planteamos así, retiro anual de servidores de la renovación carismática de toda la diócesis. Están participando 80 servidores representando distintas comunidades. Nuestro lema, bueno, es todo en relación a nuestro año, que es el pentecostés de la renovación carismática. Entonces, en eso nos basamos. Y la temática de esto, de este encuentro, es el tema de los carismas. Y el poder vivir en comunidad, reavivar esa fraternidad de hermanos. Porque hay acá diferentes comunidades, están de San Salvador, de San José, de Colón, de Federal, de Federación, de Chajarí y de Concordia, de las distintas parroquias. Es decir, estamos todos como hermanos. Bueno, tenemos previsto la visita del Padre Hamut los días 18 y 19 de agosto. El día 18 de agosto va a estar en Concordia. El lugar es a confirmar. El 19 de agosto va a estar en Chajarí. Sí puedo decir ya el horario de Concordia, que es a partir de las 18 horas. Y en Chajarí va a ser jornada completa. También el lugar en Chajarí está a confirmar. Lo grande que venimos planteando para este año, el proyecto mayor que tenemos, es una acampada de jóvenes, que lo vamos a hacer el día 16 de septiembre, en este mismo lugar, en el Centro Vocacional. Y para diciembre tenemos prevista la visita de Silvia Mariela, que todavía está a definirse la comunidad donde va a ir, pero es también una actividad diosesana. En el marco de la renovación carismática, siguiendo con sus actividades, visitó nuestra diócesis el laico predicador Gabriel Rinaudo, en compañía de María Belén Ruiz, quien lo asistía en la música. Dialogamos con ellos y nos contaron qué actividades realizaron. Bueno, hola a todos primero. Estoy realizando más que nada la animación de la parte de la música, junto con Gabriel Rinaudo, acompañando e incentivando a la gente, animándola a que pueda unirse a la alabanza, a cantar, a danzar y todo eso. El ministerio de la música influye demasiado. La música tiene mucho poder hoy en día, tanto como para hacer el bien, como para hacer el mal. Y dentro de los factores en los cuales lo utilizamos nosotros, es para, a ver, llegar a transmitir a un Cristo vivo. La idea es transmitir a un Cristo alegre, a un Cristo que dentro de todo, a pesar de nuestras dificultades y situaciones, nos invita a ser felices. Bueno, mira, estoy desde hace unos días recorriendo algunas ciudades y compartiendo la palabra de Dios, animando a las comunidades a volver a la lectura de la palabra. Y además de ir descubriendo en la palabra el amor y la misericordia de Dios, es ir animando a las personas a dejar que el corazón se inflame de esa presencia de Dios que sana y que reconcilia con toda la historia. En realidad, lo que voy haciendo es animando a las personas a abrirle el corazón a toda esa invasión de amor que reconcilia con lo que nos tocó vivir, con lo que nos hizo sufrir, con lo que no terminamos de aceptar. Que muchas veces terminamos diciendo, ¿por qué la gente sufre una depresión? ¿Por qué la gente termina tal vez enfermándose? Porque en realidad tiene guardada toda su historia. Entonces, desde la palabra de Dios, desde un testimonio, un canto, un momento de oración, un momento de adoración al Santísimo, tal vez empezando con la misa o terminando con la misa, se reza a Dios pidiendo la curación de nuestras almas. Y Dios lo hace, sí. Dios lo hace con amor. Dios toca lo más íntimo del ser y produce allá adentro paz. El año pasado vine a Chajarí por primera vez, que fue lo que me impactó, y esta venida me llama la atención, ¿no? La alegría, el deseo, la necesidad que hay, y que eso te impacta, eso te llena, y además ver la respuesta de la gente. Porque vos podés venir a trabajar con 20, 30, u 8, u 100 personas, pero al tener tanta cantidad y la alegría, si hay algo que me queda caracterizado esta semana, es la semana de Pascua, pero es la alegría que ves en la gente. En la parroquia inmaculada se realizó un triduo eucarístico, de adoración y formación. El mismo fue predicado por Jesús Sebastián Fernández, para promover la intimidad del encuentro con Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Sebastián Fernández, soy misionero de Eucaristía, y he sido invitado aquí por el Padre y por un grupo de laicos, que están llevando adelante la adoración eucarística perpetua, hace casi cinco años, para hacer un triduo eucarístico. El triduo eucarístico son tres días de adoración, de formación y de oración en la Santa Misa, para promover esta adoración eucarística, que es la intimidad con Jesús. Es pasar tiempo con Él, para ir conociéndolo, y para que nuestro corazón se enamore de ese Dios, que nos está buscando. Las actividades que realizamos son la Santa Misa, una hora santa de adoración, y luego una charla formativa, para que los adoradores profundicen un poco más en qué es esto de pasar tiempo con el Señor. Y está dirigido a todos, a toda la comunidad, pero también a los que no son parte de ella, a todas las personas de cualquier religión y de cualquier realidad, especialmente a aquellos que más sufren, a aquellos que más necesitan de Jesús, a los que tienen algún problema de adicciones, a los que les toca trabajar en la calle, de día o de noche, a las personas que más necesitan de la misericordia de nuestro Señor. En los temas que tratamos, no son tan importantes puntualmente el tema, sino que lo que queremos es que la gente comprenda y que tenga una experiencia de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Que puedan acudir a Él, a ese sagrado corazón, que está vivo y latiendo de amor por nosotros, en cualquier momento, de día o de noche, siete días a la semana, veinticuatro horas al día, va a estar abierto este lugar, como los brazos del Padre, en la parábola del Hijo Pródigo, siempre abiertos para todos, de cualquier religión, insisto con esto. Y profundizar en esta intimidad con Jesús es hablar del amor, de los amantes, de los novios, de los esposos. Así tiene que ser nuestra unión con el Señor, una unión esponsal, para que nosotros aprendamos a disfrutar de ese amor que Él tiene para brindarnos, entonces así podamos aprender a amar a nuestros hermanos como Dios nos ama a nosotros. La idea de la adoración eucarística es conocer a este Dios que se entrega constantemente a nosotros por su misericordia. Y para terminar quisiera invitarlos a todos a que tengan esta experiencia de Jesús, aquí en la capilla de adoración perpetua, que está por allá, que si nosotros tenemos dudas sobre su presencia, sobre nuestra iglesia, sobre lo que sea, yo te invito a que lo intentes, a que hagas la experiencia, a que vengas a estar un ratito con Él en su presencia real y que abras tu corazón. Simplemente que te dejes amar por Dios ahí en la presencia completa de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Tené esa experiencia, inténtalo, ponelo a prueba a Dios, probá que bueno es el Señor. En la parroquia del Valle se celebró un fogón musical con el objetivo de promover los dones al servicio de la música. Dialogamos con José Escobar, uno de los organizadores, quien nos cuenta de lo que se trata. Bueno, lo que realizamos fue un fogón para jóvenes, más que nada orientado a la música, promover un poco la cultura musical de la diócesis. Y vinieron chicos de San Salvador, de la parroquia Santa Teresita, un grupo que se llama Peregrinos, vinieron de Sagrado Corazón, Saguabona, Xicoa, es medio raro el nombre, vino un chico Gonzalo de Pompeya, vinieron también de parroquia del Carmen, unos chicos a tocar folclore, y vino un ballet municipal. Más que nada promover los dones, que Dios nos regala y que cada uno tenemos. Por ahí por falta de lugar o espacio no se pueden aprovechar un poco y la idea fue eso, promover los dones y que cada uno comparte. Y la idea surgió en una junta parroquial, un mes atrás más o menos, con el padre Marcelo acá de Almazo. Y la idea fue también eso, hacer algo con la música. Tuve la ayuda de mi grupo, yo soy animador de infancia misionera, estuvimos con los animadores organizando todo, también los matrimonios acá de la parroquia, ayuda de todo, del padre y la comunidad, mucha ayuda. Y bueno, la idea es seguir haciendo un poco más de esto, por lo menos de mi lado, con el padre, es plantearlo un poco al lado de la música y más que nada promover eso, promover los dones y que cada uno se sienta libre de aprovecharlo al máximo y tener lugar donde mostrarlos. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerte por acompañarnos, dar las gracias a los canales que ceden su espacio para nuestra transmisión, Canal 12 de Aire, Canal 2 y 6 Videocable Concordia, Canal 4, Mercurio de San Salvador. No te olvides que podés seguirnos en nuestro canal de YouTube Fundación María de la Concordia. Te dejamos nuestras vías de comunicación y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!